...a seguir haciendo hincapié en las cosas que debemos mejorar y eso lo vamos a tratar de hacer la semana. Se va afiatando ya tu lazo con Maxi, se vieron bastante bien en cancha, lograron pasar harto en lo ofensivo. Sí, creo que cada vez nos sentimos mejor el uno con el otro, bueno ya veníamos haciendo este tándem en la Serena. Bueno, desde que llegamos nos hablamos y nos tratamos, como concentramos juntos, tratamos de ver qué cosas podemos hacer en la cancha y ahí se está dando, así que bien. ¿Qué te pareció el ambiente aquí en la Ejeidad Nacional? Espectacular, siempre hay buen ambiente, sea 15.000, 20.000, 30.000, como hoy 40.000, siempre está el apoyo de la gente y eso la verdad es que nos motiva mucho a correr y a meter con todo dentro de la cancha. ¿Con la silla? Sí, sí, gracias a Dios salió, como dije anteriormente, la semana por ahí practico mucho, los compañeros por ahí me molestan un poco porque la pelota cae atrás del acto, pero hoy se murió en el ángulo, así que bien. ¿Se viene Cobreloa? Sí, rival difícil, en su cancha, sabemos las complicaciones que tiene Juan Encalama, pero para nosotros las cosas externas al fútbol tratamos de que no nos afecten tanto y vamos a ir a jugar, a imponer nuestro juego como lo hacemos en todas las canchas. ¿Ahora sientes que estos rivales que tienen punteros, jugadores un poquito más rápidos, les complican con este planteamiento que a veces quedan muy mano a mano? Es que eso es lo que jugamos, somos un equipo que pretende ser protagonista y vamos a ir a hacer ese juego en todas las canchas y por ahí si tenemos que jugar mano a mano lo vamos a hacer. Carre, viene para acá, ahora.